¡Tú y yo terminamos! ¡Siempre lo tengo! ¡Oh, perfecto! ¡Saltada! ¡Pare, pare, por favor, pare! Ay, no, ¿qué dices? Dios mío, pobre chico Mis lentes Pero, señorita, ¿qué odio? Ay, Dios mío, ¿estás bien? ¿Estás bien? Te pregunto Señorita, no encuentro mis lentes Ay, aquí están, aquí son tus lentes Ay, Dios mío, toma, toma Pero, señorita, mi nariz me ha golpeado Mis lentes están rayados ¡La voy a denunciar! Ay, no, 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 no me denuncies, por favor Mira, yo te lo ruego, no me denuncies Hago lo que tú me pidas, pero no me denuncies ¿En serio? ¿Vas a hacer lo que yo quiera? Sí, lo que sea, lo que sea, pero no me denuncies, por favor Bueno, solo tiene que ayudarme con algo De acuerdo Venga ¿Va a venir a rogarme en 3, 2, 1? ¿Por qué estás besando a mi novio? ¿Cuál novio? Si tú ya me terminaste Aparte, ella es mi novia ¿Tu novia de qué estás hablando? Si acabamos de terminar hace un minuto ¡No es posible! Bueno, ya sabes como somos los hombres Aparte, ya... Yo soy un hombre... Muy guapo y... Y ya Puedo hacer, soy libre y puedo hacer lo que quiera ¿Pero cómo si...? Si tenías que venir a rogarme como siempre Pues no, mira Ya conocí al amor de mi vida La mujer con la que quiero tener muchos hijos Mira, ella se llama... Se llama... Elena Eso, Elena, Elena, se llama Elena Pero si acabamos de terminar Ya sabes... Como somos los hombres Nos enamoramos muy rápido Aparte, nuestro amor es real y verdadero Esto debe ser una broma definitivamente ¿Y por qué te estás tocando la nariz? ¿Qué te pasó? No entiendo Lo que pasa es que... Que... No, no le pasó nada Sí, no me pasó nada Solo soy un nuevo yo Por eso Ustedes me la van a pagar Rompiste mi corazoncito Mira como me dejas Bueno, ya, ya, basta Adiós Hola, señora, mi nariz Llévame al hospital, por favor Ay, ya, deja de exagerar Ya te vi No está mucho Pero bueno, tienes razón Yo te golpeé así que... La voy a llevar al hospital Pero... No es grave Bueno, ya te reviso luego, ¿sí? Me hubieras avisado lo del beso Ok No me contesta el doctor Y ahora, no sé qué hacer con lo de tu nariz En serio, discúlpame Mira, no te preocupes por lo de mi nariz Pero lo que sí necesito Es que me ayudes Quiero que fijes ser mi novio otra vez ¿Otra vez? Mira, yo ya no estoy de acuerdo con eso En serio, no te voy a poder ayudar Qué pena Pero, ¿por qué? Si yo soy un hombre guapo Mira, te voy a decir la verdad Cuando yo pasé en el carro Y te di el golpe Fue porque yo estaba celebrando Que recién me había divorciado Y pues... Al pasar todo eso Yo no puedo tener otra pareja Es por dignidad Y por respeto A que recién terminé con mi pareja Entonces... No, discúlpame, no puedo Pero mira, escúchame Tengo un plan Hoy va a haber una fiesta en la tarde ¿Te parece? Si nos aparecemos ahí Ella nos va a ver Y va a perder el control Vamos, di que sí No, no sé No, no Ayúdame, por favor Di que sí Es la única manera que tengo De recuperarla Está bien, te voy a ayudar Pero va a ser la última vez Que te ayude ¿Entendiste? Qué bien Mira, incluso Se me acaba de ocurrir algo Hoy vamos a ir ahí Y enfrente de todos Yo te voy a terminar a ti No puede ser Que hasta en esta mentira Yo quedé mal Mira, ya no estoy de acuerdo Cambié de opinión Y no te voy a ayudar Qué pena No, 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 espera Mira, no creo que quieras que mi abogado se entere del pequeño inconveniente que tuvimos esta mañana Ay, no, no hay que llegar hasta ese extremo Yo te voy a ayudar, no te preocupes Es más, mira Se nos ve bien en las fotos Tú la amas mucho, ¿verdad? Sí, la amo mucho Creo que estamos destinados Yo soy Scorpio Y ella es como la... A ver A ver, por favor Tranquilízate y cuéntame sobre qué se trata la fiesta ¿Quién la está organizando? Sí, sí, sí Mira, el que está organizando la fiesta Es un amigo que tenemos en común los dos Y ya nos invitó hace tiempo Y ya sabes Bueno, pero a ella le está ahí La quieres recuperar Yo creo que Sería una buena idea cambiarte un poquito de look Permíteme Ay Qué bonitos ojos tienes Y tus pestañas Mira, no me mires raro, ¿sí? No te preocupes Yo no te voy a hacer nada malo Yo estoy aquí para ayudarte Y pues por todo lo que pasó en la mañana Te lo debo, ¿verdad? Así que vamos Te desinflamo la nariz con un poquito de hielo Para que hables mejor Y te cambio el look ¿Qué te parece? No te preocupes, don amigos Ya es hereditario Así hablamos todos Sí Sí, no me interesa tu vida Vamos rápido Ya, vamos Bueno, vamos Ya sabes lo que tienes que hacer Solo tienes que fingir ser mi novia Pero ojo No te vayas a enamorar Yo sé que soy muy guapo y todo Pero no tienes que enamorarte, verás Claro que sí, mi amor Quiere que le ponga música para que vayas abajo la bebé Mira, mira, ahí viene tu ex con la otra Amigazo ¿Quién llegaste? ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muchachos Ustedes no pueden entrar a esa fiesta Si les falta flor Muchas gracias, Daniel, por la invitación Y... Les presento a mi novia ¿Es tu novia? ¡Felicidades! Muchísimo gusto Pero por favor, no se queden parados ¡Vengan! ¡Vengan a la fiesta! ¡Adelante! ¿Me escuchan? Es mi canción favorita ¡Ven! Vamos a joder ¡Salud! ¿Nanil?! ¿Puedo para allá? ¿Sí? ¡Claro que sí! Creo que vamos a permutar ans ¿Sí viste cómo reaccionó? ¿Estás celosa? Sí, a la cuenta de tres Vamos a hacer todo lo del plan ¿Ok? No te sufres y grito ¿Sabes qué? ¡Ya estoy arco de ti! ¡Terminamos! Pero, ¿cómo eres capaz de terminarme tú a mí Si tú eres el que no me presta atención nunca? Es que yo soy un hombre guapo Un hombre de alto valor Soy mucho para ti No hagas esto, por favor Dame otra oportunidad, te lo ruego No, vete Ya no te quiero volver a ver más Oye, espera Hola Vi lo que acabo de pasar hace rato con Eric Lo lamento muchísimo Ay, sí, Eric Mi novio Bueno, mi exnovio Fue muy doloroso Sí, te entiendo Pero para serte sincera Yo no volvería con él jamás Con ese hombre Es un cretino Lo odio ¿Cómo? ¿Pero por qué dices esas cosas? Sí, es más Me quiero ir de este barrio Me quiero ir de la ciudad Hasta me voy a salir de la universidad Porque no soporto verlo Tú no puedes hacer eso Es que, mira, te voy a decir la verdad El día que yo firmé mis papeles de divorcio Tuvo un accidente con Eric Le golpeé la cara y Él a cambio de no denunciarme Me dijo que le ayude a darte celos Y así que tú regreses con él Mira, tú eres todo para él Él te ama demasiado Está todo triste ahí Qué pena, en serio Por favor, regresa con él ¿En serio? Él hizo todo esto Solo para volver conmigo Sí ¡Ay! Lo amo, lo amo Es el hombre de mi vida ¡Eres un idiota! ¿Pero qué hice? Ay, amor ¿Por qué me hiciste pensar Que terminamos de verdad? Si yo te amo My princess Es lo que me hiciste hacer Aparte, tú sabes que eres La niña de mis ojos Mi tóxica ¿Quieres bailar? Claro que sí No, no Primero ponte tus lentes Sí, porque la verdad No vas a ver nada Ay, my princess Ahora sí te veo bonita Ay, así me gustas más Un bonito cachito ¿Por qué te lo bajaste Si estaba tan lindo así puntudo? Ya me lo voy a poner, my princess Mira Ya Vamos a ir Vamos Recuerda Que la relación perfecta No existe Todas tienen sus luces Y sombras Solo es cuestión de aceptar A la otra persona Tal y como es No existe Todas tienen sus luces Todas沒有 Todas tengan forma